Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría. Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos. Asesor Amado Agramonte. Dirección Carlos Alberto Valdivia. Mira Elizabeth, esta es mi hija Irmita. A mi esposa Olga ya la conoces. Mucho gusto. El gusto es mío. René, pero si es una belleza. Es una joven muy linda. Queba, una chica como esta no puede pasar desapercibida. Ella debe tener un futuro en este país. Señores, atiendan acá por favor. Miren qué hija más hermosa tiene nuestro amigo René González. Voy a promover un enamoramiento entre ella y el nieto de Jorge Mascanosa, nuestro máximo líder. Hija mía, tendrías que conocer al nieto de Mascanosa. Es un chico maravilloso y una persona excelente. Es el centro de atención de todos donde quiera que se encuentre, por lo agraciado y bien parecido que es. Sé que desde que lo conozcas, quedarás prendada de él. Y lo mejor de todo esto es que está soltero y todavía no existe la muchacha que lo haya podido enamorar. Yo estoy segura que cuando vea tus encantadores ojos caerá rendido a tus pies. Segura estoy. Habría que ver si su padre acepta que ustedes se conozcan y que yo intervenga en la mediación de sus amores. ¿Quién no se enorgullecería si viera a su hija casada con el nieto del millonario, que será el primer presidente de Cuba Libre? Camino a la casa, Irmita, Olga y su esposo van callados en el auto. René, que es quien conduce, mira por un momento a su hija que parece ensimismada, observando el paisaje a través del cristal de la ventanilla. En ese instante, sus miradas se cruzan y es como si existiera una comunicación entre sus pensamientos. Papi, ¿qué te parece eso de que conozca al nieto de ese millonario? ¿Qué te parece a ti, Irmita? A mí me parece bien. A lo mejor el joven es buena persona, como dijo esa mujer. El rostro de René se torna serio y detiene el auto. Irmita, mija, hazme el favor. Más canosa es el enemigo número uno de la revolución cubana. Tú no estarás queriendo enamorarte de ese muchacho, ¿cierto? No, papi, no. No quiero conocerlo. Y en realidad estoy muy contenta de que tú tampoco quieras que lo conozcas. Solo quería saber cuáles eran tus verdaderos sentimientos con respecto a eso. A partir de ese momento, y sin que ninguno de los dos se diera cuenta, entre René González y su hija Irmita, se establece una especie de complicidad de la cual cada uno se siente puramente complacido. Centro principal del Departamento de Seguridad del Estado. Habana, Cuba. Finales del año 1995. Siéntate, Marta. Te mandé a buscar por qué hay que acabar de definir la situación del agente Germán allá en la Florida y decidir si por fin ponemos o no en práctica la Operación Bedette. Arturo, yo he estudiado bien el caso del agente Germán. Él ha hecho allá un buen trabajo, pero como tú considero que debemos poner esto en consideración de los demás compañeros y retirarlo de la misión, para el agente Germán regresar a La Habana estará muy lejos de ser un castigo. Hace varios meses que él ha solicitado su retorno aquí a la base. En realidad, siente nostalgia de su familia, de su hogar y de su patria. Como dices, su trabajo allá en los Estados Unidos ha sido magnífico, pero pienso que debemos traerlo ya hacia acá. Pondremos en marcha la Operación Bedette lo antes posible. ¿Y qué hacemos con respecto al agente Castor? Es lógico que una vez que logremos traer para acá a Germán, los militantes del anticastrismo allá en Miami desconfiarán de él. He pensado en eso. Hay que simular un rompimiento de sus relaciones personales, pero no un rompimiento normal. Castor tiene que desmoralizar a Germán delante de los grupos de la mafia en la Florida. Tiene que deshonrarlo y desacreditarlo. Te entiendo. De esta forma no existirá duda alguna de que no había otro tipo de lazos entre ellos, más que una efímera amistad. Exacto. Es la mejor manera de proteger a Castor. Pero, en cambio, será una de las pruebas más duras que tendrá que soportar el agente Castor. Entre ellos hay una sincera amistad. Lo sé, pero no hay otro remedio. Es la única forma que tenemos de garantizar que esto salga bien. Consultaremos esto con los demás compañeros y haremos llegar a giro la información en clave. Mañana mismo comenzamos a poner en práctica el plan. Este es el formulario a adoptar para la desmoralización del agente Germán. Debo hacérselo llegar a Castor de inmediato. Gerardo Hernández Nordelo, el comandante supremo de la red avispa, acaba de leer los documentos en clave que ha logrado descifrar. Los papeles se mueven entre sus dedos como si sopesaran la importancia de la información que poseen los mismos. Los ojos de René González están fijos en los papeles que acaban de llegarles a través de su supervisor. A medida que lee, su rostro adquiere una expresión de sorpresa y su boca se abre una mueca de asombro. Tal es su emoción que tiene que dejar de leer. Dios mío, Roque también es un agente secreto de la seguridad del Estado. Actuaron como René Misael Montano, Irmita María del Rosario Muñoz, Elizabeth Joandra Isabel Rodríguez, Arturo Jorge Chemendía, Marta Marlene Cuellar, Gerardo Carlos Alberto Valdivia, Grabación Joel Rocha, Musicalización Jailer Cañizares, Efectos Michelle de la Paz, Narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video